¡Vámonos! ¡Eso, eso, eso! Y sí, y sí, y sí. Muy bien, muy bien. Con esta música. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Qué lindo todo. Felicitaciones. ¿Cómo andan, chicos? Sí, puedo pasar a saludar. Sí, acércoles. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida, Majo. ¿Cómo andas? Yo pensé que con esta geografía nunca viniste. No, nunca vine. La verdad que está muy coqueta. Muy linda. Bueno, muchas gracias. Mucha voz. Y yo, ¿cómo puedo estar? ¿Cómo puedo estar? Feliz. Muy feliz. La verdad que viviendo un momento muy lindo con esto del teatro, que es una oportunidad para mí muy valiosa y que la estoy aprovechando para hacer bien las cosas, para dejar la música tropical bien parada, como tiene que ser. Y no solamente la música tropical, sino la banda Majo y la del 13, ni toda la gente que va a participar del espectáculo que está con la camiseta puesta que es horrible. ¿Te extrañé el otro día? ¿Te extrañé? ¿En serio? Fui a desfilar Melo y dije, ¿cómo? Ay, es verdad, es verdad, es verdad. Es la primera vez que yo desfilé Melo fue como juntos. Desfilamos juntos. Sí, es la misma. Hicimos un quilombo bárbaro. No, terrible fue. Horrible, sí, sí, sí. Nos portamos, nada, nos portamos bien, pero hicimos un relajo importante. Arriba cantando. Yo traté de cantar. ¿Hiciste la parte del Lolo? La parte del Lolo hacía yo. ¿Qué? ¿Seguro? Yo me acuerdo. Fue en la época del que salió la canción. Sí, sí, sí. Estamos hablando de hace como seis años, ¿no? Sí, sí, más o menos. Un poco así. ¿Cuántos tiene el nene tuyo? Mi nene tiene un año y siete meses. Bueno, el mío tiene seis, el chico, y fue antes. ¿Siete años? No, seis años, sí. ¿Siete años? Era un bebé Facundo. Paco era un bebito y se quedó con Rosina del hotel. Me acuerdo, sí. Ah, no me acuerdo. Ah, sí. Bueno, hace mucho tiempo. La verdad que son divinos esos desfiles. Divinos, divinos. Son muy lindos. Escuchá, ¿y cómo viene este espectáculo que vas a presentar? Bueno, lo estamos preparando. Es por el cierre del mes de la mujer, o sea, de marzo. Qué lindo, qué lindo. Qué cobote, ¿viste? Ah, por favor. Ay, me encanta. Qué lindo. El teatro Solís. Qué barro. Hay una cosa gracia de verme, pero... No, no, pero está buenísimo. Ella jura que es la reina, no sé. No. Pará, es el 30 de marzo. El 30 de marzo. Pero ya pueden encontrar... Las entradas están por Tique Antel. Hay varios precios para que pueda ir toda la familia. Aparte, los precios cambian por los espacios del lugar, ¿no? ¿Verdad? No está cara la entrada. No se asusten, consulten. Y sí, es el 30 de marzo a las 20 y 30. Son dos horas de espectáculo. Así que no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a hacer. No sé, es verdad. Me cansé de ese bailecito, imagínate. No, pará. No, sí. Venimos preparando todo muy lindo. Ya hace como un mes que estamos ensayando con la orquesta, con los bailarines. Este año también se integra otro cuerpo de baile que está trabajando aparte, pero que está haciendo todas las coreos también. Y van a haber invitadas mujeres. Es un show basado en la mujer, como te iba a decir recién y lo corté. Este, se llama La Plena tiene nombre mujer. El espectáculo va a comenzar con una dedicatoria a la mujer. Este, en el momento que me solicitan del Teatro Solid, primero dije, no, se debe de haber confundido. Yo leí y decía... No, no puede ser. No, no debe ser. Se debe de haber confundido, seguramente. ¿Viste? Porque uno piensa que... Vos siempre contratás vos las alas y a veces te borran y un montón de cosas. Claro, bueno, sí, suele pasar. Y yo al leer eso dije, no, esto no debe ser para mí. Y aparte vos sabés que lo leí y lo saqué. Y dije, no, 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 no puede ser. Yo voy a contestar igual. Hola, sí, soy yo, dije. Hola, sí. ¿Me podés explicar un poco más? Porque yo pensé que me estaban contratando para ir a cantar un par de temas nomás y que iban a ser como un festival. No sé, la cabeza que me hice. A ver, pará. Para poner bien en contexto todo. A vos te convoca el Teatro Solís. Sí. Porque es uno de más eventos que se van a hacer por la mujer. No, no, para el cierre del mes de la mujer. Ah, ahí está, por eso. Ahí va. Va a haber muchos eventos durante marzo porque es el mes de la mujer y quieren cerrar el año contigo en el Solís. Sí, qué cogote. Tremendo. Imagínate. Tremendo el cogote. Por eso agarré, saqué el mensaje. Dije, no, no debe ser. Y dije, hola, qué tal, si soy yo, ¿me podrías explicar un poquito mejor? Pues yo soy media bruta, de verdad. Peco de ser ansiosa y a veces soy bruta escribiendo, leyendo. Leo la última letra y la primera y te meto cualquier cosa. Y bueno, está, entonces dije, está, sí, es eso, majo, mirá, te puedo llamar. Y me llamaron, me explicaron todo bien y bueno, pegué, el grito en el cielo, saltaba sola a mi casa, como desde la agarré a Enzo, ¡ah! Lo sacudí y enseguida me puse a ensayar al otro día. ¿Por qué ensayamos? Se viene teatro. No les dije nada hasta que no firme el contrato. Porque yo soy muy creyente de que cuando vos contás las cosas... A veces la mala energía, creo mucho en la energía, soy mucho de la energía, de las cosas, de todo lo espiritual y dije, está, no, no voy a contar nada. Y cuando está, en fin, me les dije que era el Solís, bueno, quedó todo el mundo chocho. Imagínate. Y bueno, es todo, todo eso. Sacamos esta canción, se vienen cosas nuevas, un disco, un hijo, que divino. ¿Otro hijo? No, que estoy criando un hijo divino. Ah, claro. A él. Dígiste, se viene. No, 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 todo es como... Es como todo junto, es diferente a mis otros espectáculos. Claro, eso yo me preguntaba, ¿cómo es funcional el tema de la maternidad? Es complicado. Que eso es re chiquito, con este super show que era algo tan esperado por vos, que te llaman, es increíble. No, es increíble. Pero me pregunto, ¿cómo fusionás, cómo armás un show así? Complicadísimo. Claro. Yo a veces digo, ¿cómo me organizo? Claro. ¿Qué poder de organización tenemos? Las mamás, las mujeres, no sé si ustedes lo podrían hacer eso, ¿eh? Creo que no. No, creo que no. Es mentira. Pero de verdad, te organizás de tal manera que lográs hacer las cosas. Porque casi todo, por ejemplo, yo hoy no tengo ensayo porque pasó una cosa con uno de los músicos y no podemos ensayar. Pero nosotros ensayamos un día con los músicos, otro día con las bailarinas, otro día con los músicos, otro día... Y así son todos los días. Más que tenés que tener las cosas del bebé, las cosas de la casa. Claro. Que seguís siendo ama de casa. Los shows los fines de semana, que está, por suerte son todos tempranitos. Porque viste que yo ahora, por ejemplo, boliches tarde no estoy haciendo. Más tarde que las dos de la mañana no llego a casa, dos o tres no llego a casa. Y bueno, estoy con todo eso. La verdad que es cansador. Pero viste que cuando uno hace lo que le gusta, lo que le hace feliz, saca fuerzas no sé de dónde. Cansador pero muy gratificante. Sí, y aparte estoy haciendo la prensa y estoy yendo para acá, yendo para acá. Hoy me fui a pintar y yo digo, pues yo me había pintado, no, eso fue ayer. Mientras le hacía el churrasco, si ahí tengo olor a churrasco porque le hice un churrasco de pollo a eso, ¿dónde vení? Está muy bien. Ay, mi amor. Y yo decía, me peiné, me pinté, estoy haciendo churrasco. Ay, voy a tener un olor a... No, la verdad que no se nos trae. No, no, no. Bueno, también me puse por... Pensé que me hallabas de decir el Lolo, le digo que se cocine. No, lo dejé con Lolo, él está, le va a mandar un beso, está mi bebé mirándome, está Lolo mirándome, está mi mamá también mirándome, toda la barra. Sí, ayer fuimos al teatro a levantar la copa con mi sobrino y Enzo también, que se subió en los Chobis. Ah, hincha de los Chobis. No, yo soy hincha de mi sobrino. ¿Quién? Muy bien. Él sale en los Chobis. ¿Sale en los Chobis? Sí, 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 sí. El que canta conmigo, Lautaro. Mira, Lautaro, es tu sobrino. Claro, hace dos años ya que sale ahí en los Chobis. Qué lindo. Qué interesante. ¿Vos carnaval? Yo extraño, vos sabés. La otra vez me preguntaban y ayer también, extraño, extraño, me gustaría volver a carnaval en algún momento. Mira, va a sonar el teléfono. Ok. Otro teléfono que suena. Bueno, arreglamos ahí. A ver, arreglamos. Yo me animo a actuar. Che, Majo. ¿Por qué no? Tenés una trayectoria bárbara. Yo recuerdo verte acá cantando de igual, igual con Omar Gutiérrez. De ese momento, tal vez antes, pero ya van como 15 años, digamos, ¿cómo evolucionó Majo la cantante para ser la que soy? Bueno, me costó muchísimo ir llevando las cosas. Viste que acá es todo muy lento y es muy sacrificado. Para después, a la larga, ver el fruto. Yo siempre tuve mucha fe de seguir sin importarme nada. O sea, como que no... Viste como los caballos que lo llevan con los cosos así, no sé ni cómo se llaman, perdón mi ignorancia, que siguen así. Bueno, yo sí me puse como una meta de querer llegar a algo y seguir, 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 seguir. También como ser humano fui cambiando mucho mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas y eso también me fue ayudando en mi carrera, de preocuparme en otras cosas y en otras saber que no vale la pena preocuparse. Entonces llega un momento que vos te vas como encaminando tanto, vas poniendo las piezas en cada lugar que yo creo que eso es lo que te lleva a conseguir el fruto que vos querés y todo traerlo también con la mente, porque yo tengo metas y sueños. Como era el Solís, era uno de ellos. Pasar por la puerta y decir, ¡ay! ¿Cómo me quedaría estar en este teatro? Y lo llamás con la mente y las cosas se cumplen, se cumplen. Y está bueno que a la larga uno lo empiecen a valorar también, porque eso es como el broche de oro de cualquier artista, ¿no verdad? Que lo empiecen a valorar, porque acá es como que, ¡ah! viene fulano, es el uno divino precioso, ¡eh! viene fulano, ¡eh! viene... son todos divinos preciosos, pero está bueno valorar a la gente que siempre está como, ¿viste? Como que no baja los brazos, como que es difícil mantenerse en el ambiente. Es jodido. Eso es muy difícil. Es complicado. Majo, y hablando un poco de esto de la trayectoria, ¿no? Creo que algo que sí era impensable y que por suerte ahora sucede es quizás, no hace 15, hace 5 años o hace 8 años, pensar en la movida tropical en espacios como el Teatro Solís o el Sodre, ¿no? Realmente me parece que antes era como algo que no se daba, que no daba lugar. De hecho, recuerdo, no exactamente, pero alguna polémica por alguna banda que quería ir y que el propio teatro buscaba la excusa, ¿no? para no. Y ahora no solo está el espacio, sino que, como bien dijiste, que era algo que nosotros no sabíamos, te llaman para que vos vayas. Ese proceso, ¿fue la movida tropical metiéndose cada vez más en la cultura de nuestro país, en la cultura más general de nuestro país? Para mí siempre estuvo lo que la tenían oculta, porque era como un, no sé llamarlo un tabú, pero era como la música tropical es terraja, nos tenían así. Pero era muy gracioso que a las 2 o 3 de la mañana en las fiestas más chetas terminaban bailando Los Fatales, La Caribe con K, La Borinquen, estoy hablando de los tiempos, realmente hace mucho tiempo, ¿no es verdad? Y por qué éramos terrajos, pero terminabas bailando la música tropical, ¿no es verdad? Yo creo que eso fue cambiando con el correr del tiempo y la música tropical también fue transmutando, también se fue preocupando un poco más en sonar bien, en grabar buenas grabaciones, en grabar buenas producciones de video, en preocuparse un poco de la imagen, no subirse todos así nomás arriba de un escenario, sino que tener una vestimenta. También la música tropical fue como levantando el nivel y yo creo que eso ayudó a que se abrieran las puertas en muchísimos más lados que tal vez antes no lo hacían por un tema de decir, no quiero ser terrajo o no quiero que mi perfil vaya por ese lado. Pero yo creo que lo que ayudó mucho fue que nos empezamos a preocupar en mostrar cosas de nivel. Yo por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, cuando yo voy a solicitar el teatro Metro, que fue uno de mis primeros teatros que hice, me miraron medio raro, ¿viste? Y yo la iba a pagar la sala, o sea, no estábamos hablando que ni que iba a un porcentaje ni nada por el estilo. Me acuerdo tener una reunión con Carlos, bueno, que él falleció ahora, y sentarme muy bien plantada, yo quiero hacer mi show acá, y me preguntó todo lo que iba a hacer, no sé si hasta la bombacha que me iba a poner, porque todo exacto le tenía que contar. Bueno, me dice, está bien, te voy a dar un lugar, como diciendo, de favor, y realmente no era de favor. Después me hice muy amiga de él, porque después le gustó mucho mis espectáculos, y todo lo contrario pasó en los otros metros que después hice. Pero al principio le costó mucho darme ese espacio, pero como fuimos, hicimos algo bien, prolijo, capaz que mi primer teatro no fue como el resto, que uno va mejorando y va aprendiendo también con el correr de las cosas, que vos decís, podría haber hecho esto, tendría que haber hecho esto para que esto rindiera más. Y yo también fui mejorando los espectáculos, pero al principio también me costó entrar en el metro, que el metro dentro de todo era un lugar que era como más accesible, pero sí, es verdad eso, pero yo creo que eso ya estamos viendo que quedó como en la historia. Sí, recuerdo unos cuantos metros que hiciste, querido Carlos Aguilar, que dio oportunidades a mucha gente. Sí, 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 era muy macanudo él. Al principio parecía que te iba a morder, ¿viste? Tenía esa imagen como de seco así, pero no, después era una persona muy accesible también. Yo recuerdo que hablando de las fiestas y de los cumpleaños, que dos o tres de la mañana ponía la discoteca, la música de todos ustedes, no solo pasó eso, sino después en el tiempo ya no ponía la discoteca, la música de ustedes, sino los contrataban. Entonces aparecían en los eventos privados y empezaron a trabajar mucho. Yo te voy a hablar del principio, cuando recién arranqué con Tacon Majotón, capaz que era como diferente porque el reggaetón ya es como más chetito, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero cuando empezó, no. Claro, pero siempre fue diferente. Pero fue diferente. Yo me acuerdo tocar en discotecas que no pasaban plena, pero sí nos contrataban a nosotros. O al revés, por ejemplo, en el tropi, que no te pasas en un reggaetón, Majotón estaba. Estábamos reseguidos porque le encantaba a la gente, por el tipo de espectáculo que brindábamos, que era muy de showman. No era tanto lo que escuchaba, sino lo que hacíamos arriba del escenario, que eso le encantaba a la gente, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando recién arranqué con Majo y la del 13, recuerdo ir a lugares muy pitucos. Yo decía, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Qué descanto. ¿Entendés? Como decir... Porque aparte son como... Que no sabés qué hacer sin decir buenas noches o decir, no sé, cómo manejarlo y terminaban todos tirando... Son los peores a veces. A veces sí. Entonces, yo creo que eso fue como... Como que ya está. Sí. Es que la música es de todos. Vos sabés que este mes del carnaval... Acá está con el carnaval. Yo recuerdo, bueno, carnaval que está a veces mal catalogado como para cierto sector. Yo tuve la oportunidad de ir con grupos de carnaval a trabajar en el momento que era el Conrad, para congresos médicos, por ejemplo. Claro. Y íbamos tranquilamente y la gente disfrutaba como loco. Así que son más tabú, como decís vos. Exacto. Hasta que después ven y prueban que está buenísimo y ya está. Ya fue. A ver. Sí. Hay varios mensajes, pero vos tenés un... Como te decía, inicié con esta pregunta, con la trayectoria. Hoy hay dos chicas como Luana y Vanessa que están marcando la escena también. ¿Vos fuiste la primera, a pesar de que ya había mujeres cantantes, la que tomó el micrófono al frente de todos y se puso o...? No, ¿qué voy a ser la primera? Olvidate. Mi madre cantaba, tenía una orquesta. Me parece que la que rompió el hielo fue Mariel. Mariel fue la que abrió las puertas a todas las mujeres y dijo, Podemos, las mujeres, por más que pobre, le cerraron puertas, dijeron qué hace esta mujer acá en vez de estar lavando los platos en casa. Esas cosas que pasaban, porque es un ambiente muy machista. Pero no, la primera no. Sé que estuve ahí aportando un granito de arena para que hoy la mujer sea un poco más aceptada, sí. Eso sí. Eso sí. Pero Vanessa está más o menos en la misma época que yo, no es que recién inicia tampoco. Si vamos a hablar que recién inician, Luana. Luana que fue vino, fue y vino, pero está ahora actualmente trabajando muy bien. Y vienen un montón de chicas más, porque en la radio se escuchan un montón de chicas más sonando. Está bien, yo creo que la mujer fue muy bien aceptada ahora. Se consume mucho más que el hombre, tal vez. Por, no sé, te das cuenta en los boliches o en los lugares que siempre están escuchando canciones de las cantantes femeninas que hay. Señores, Teatro Solís, el 30 de marzo va a estar, Majo, porque la plena tiene nombre de mujer. ¿Cómo te digo? Qué cogote. Estoy para tener un programa tropical. Sí. En radio. Está faltando, ¿viste? Yo extraño. Como Omar Gutiérrez, extraño. ¿Te acolás? Yo extraño ese hombre. El querido Omar, ¿cómo conducía? Así como que estuviera en casa, era el uno. Sí, Omar era un crao, Omar. Hay un montón de mensajes para Omar. Hay un montón de mensajes. Voy a empezar con este que dice, hola, soy Nancy de Rosario. Mis felicitaciones para la Majo, una ídola. Para mí se merece todo y muchísimo más. Muchas gracias, mi amor. Un beso. Saludos a Majo, una crack. Va al súper del barrio y anda como cualquiera, no se la cree genia. Es verdad, es un desastre. Voy al súper. Me encanta que seas así, es buenísimo. Sí, a veces voy que yo digo, ay, no puedo darme esta foto. O te piden una foto y le decís, ¿te animás a poner filtro? Claro, no, no, no. Yo, por ejemplo, que no te conocía personalmente, quiero decir públicamente que sos una belleza. Muchas gracias. No, no, de verdad. Gracias. De verdad, de verdad lo digo. Bueno, acá hay un mensaje que dice, hola, somos de Rincón de Colorado, esperamos ansiosos a Majo. Julieta, de 8 años, está contando los días para verla, le encanta. Gracias, Majo. Besos. Besos gigante, muchas gracias. Yo la verdad que soy una persona súper agradecida del cariño de la gente. Claro. Es impresionante el cariño que recibo de la gente. Eso es una cosa que no lo puedo explicar. En cada lugar donde vamos, el cariño es increíble. La verdad que soy una agradecida de la vida por estar viviendo estas cosas que son divinas. Acá tenemos uno que dice, pregúntenle a Majo cuando Miedavilla quedó fascinado con ella. Miedavilla. El marido de Patricia Sosa. De Patricia Sosa quedó fascinado con ella en un concurso de baño, ¿puede ser? Yo lo vi. No, no, yo me acuerdo. B-A-N-I-N-O. Bueno, bueno. De baño. No. No. Fue cuando fuiste. Fue cuando fuimos al Cantando por el Sueño. Al cantar el canto. Fue cuando fuiste. Este, sí, bueno, él lo mostró como si hubiese visto a la mejor artista del mundo. Hasta la mujer le tiró con un papelito, dijo cosas muy lindas como que si él estuviera en un supermercado y espero comprar un producto en una cóndola, yo sería ese producto. Pero después se apagó las cámaras y no me dijo ni para grabar un hola en un disco. Porque él es productor. Claro, lo que sí, cuando vino Patricia Sosa, canté con ella acá, que también me eligió una canción que yo nunca había escuchado y viste que Patricia Sosa tiene como un poco de rock and roll mezclado. Bueno, ahí fui, canté igual un pedacito con ella y... Ahí está, soñando por cantar. Ahí va, fue ese día. ¡Ay, qué jovencita que es! ¡Qué chiquita! Ahí está media villa. Sí, quedó con una carita media de alborotado, pero no, fue todo ficción, me parece. Yudica. A mí me sedujo. La locura de Yudica no tiene nombre. Bien, ¿tenemos más? Sí, alguno más, por ejemplo. Una genia, majo como cantante y ser humano. La sigo a ella y el Lolo en las redes. Grandes papás. Besos a todos, Lourdes. La Salma Hayek, uruguaya. ¡Opa! ¡Qué cobote ella! Ya me voy todo adelantado. Tranquilo, Lolo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, eso de ser buenos papás es algo que estoy tratando de hacer. Esta sí es mi meta de ser la mejor mamá del mundo. Quiero tener un hijo con las mejores educaciones, o sea, quiero llevarlo por el mejor camino, que sea feliz, que se dedique a lo que quiera, pero que estudie. Trato de que no le falte nada, de que sea feliz. La sonrisa de él para mí es lo mejor. Vamos, ¿con uno más? Bueno, acá dice, hola, soy una abuela de 70 años. Divina, majo, un beso grande, la amo. De todas las edades, abacán. Divina, de todas las edades. De 8 a 70. Divina, divina. ¿Vos sabés que el público mayor, antes me daba bolilla, pero ahora un poco más, le doy ternura en el programa de que no sé nada, ¿viste? Me dicen, majo, tenés que invocarle a una, majo, me dicen. Que no seas mala, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo digo, ay, pero es la idea de que yo vaya y haga cualquier quilombo en el programa. Claro, está así. Más o menos ahí dicen que se divierten mucho y, bueno, la gente grande ahora me sigue mucho por eso también. Claro. Le queremos agradecer a majo, no se la pierdan porque es en el cierre del mes de la mujer, el 30 de marzo en el Teatro Solis, con toda la banda, con un show con invitados. Las entradas están en Ticantel, así que no se la pierdan. Este, para toda la familia. Es para toda la familia. También van a haber invitadas, si querés te las cuento. Vale. Que una es Peque Sander. Vale, Peque. Ah, perdón. Chris Namu. ¿Van a cantar? Van a cantar, sí. Ah, mirá. Por eso, capaz que descubrimos dos nuevas cantantes. Tanto Peque como Chris son una sorpresa. Por eso, son sorpresas. Vamos a ver cómo se... Si capaz que se enoja me da un trompazo. No, no, ¿cómo? Pero algo vamos a hacer. Después va a estar Mariel, obviamente que nos puede faltar. Este, va a estar Mariana. Mariana, nunca me acuerdo el nombre, que es cantante de Zíngaros. Ah, Mariana Sallas. Mariana Sallas. Ahí va, muy bien. Que vos, por favor. Divina, divina, divina. Y bueno, tenemos una a confirmar, que estamos viendo a ver si tiene tiempito de venir a cantar con nosotros un poco. Muy bien. Quiero el video de la Peque. Ay, qué divertido. No, a ver, qué video. De Grinamu. Qué video. Margen cámaras. Andá. No, está, pero además es video para pasarlo acá. Ah, bueno, está. Vayan y graben, sí, obvio. Va a ser espectacular. Bueno, muy bien. Dicen que ya se está preparando el vestuario. Dicen que es muy ansiosa, me contaba el pelado el otro día. Que se está preparando todo. Gracias. Saludos a la familia. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por dejarme contar lo que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias también a todos por la nota. El aplauso para Majo. La despedimos.